Mi nombre es Diego Roldán, soy profesor de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Junto a Ana Ipañoni en el año 2022 publicamos un artículo titulado La producción y la reformulación del espacio público en Rosario, diseños, usos, circuitos y pandemia que apareció en la revista Ciudades, Estado y Política en el volumen 9, número 2 de 2022. Bueno, el trabajo aborda fundamentalmente la problemática del espacio público intentando pensar al espacio público en esa encrucijada entre las formas privatizadoras y fragmentadoras de la ciudad contemporánea y esas compensaciones de una vida colectiva, ciudadana, participativa. Esas particularidades son un poco extremadas a partir de la suspensión que las actividades en el espacio público tuvieron en el año 2020 y 2021 a raíz de la pandemia de COVID-19. Entonces, en ese contexto a nosotros nos interesaba explorar las alternativas y las nuevas fórmulas que tanto el gobierno como las poblaciones se dieron para regular las movilidades, regular las copresencias y regular las proximidades en el espacio público de la ciudad de Rosario, Argentina que es una ciudad que tiene un importante volumen de espacios públicos en relación a la cantidad de población que la habita y que ha sido destacada su política de producción y mantenimiento y expansión de estos espacios públicos en los últimos 30 años. La crisis del COVID-19, por supuesto, obligó a replantear una serie de esquemas acerca de las movilidades, las permanencias en los espacios públicos y reorientó algunas de las frecuentaciones más habituales que estos lugares tuvieron en la ciudad. El estudio que presentamos en esa ocasión se dividía en tres partes. La primera estaba destinada a reconstruir la trayectoria de los espacios verdes en la ciudad de Rosario como una interfaz para vincular a la ciudad con el río Paraná. La segunda parte analiza los usos eventuales y saludables de esos espacios públicos con movilidades que plantean una sostenibilidad respecto al ambiente que tienen que ver con el uso de la calle recreativa, los fines de semana. Y fundamentalmente también intentamos, en una última parte, un balance acerca de cuáles habían sido los impactos en los usos, la movilidad y la apropiación sobre los espacios públicos de la ciudadanía en el marco del COVID-19. El método que utilizamos fundamentalmente tenía que ver con la lectura crítica del material normativo del municipio, producido por el municipio, y también las investigaciones desarrolladas por profesionales de la historia de la arquitectura y el urbanismo en la relación que el río estableció con la ciudad y la ciudad estableció con el río. También nos habían interesado abordar materiales de campo que desarrollamos a partir de entrevistas y observaciones participantes que se concentraron, por un lado, alrededor del despliegue de la calle recreativa y luego, a partir de las restricciones que implicó la pandemia de COVID-19 en las circulaciones sobre el espacio público de los habitantes de la ciudad. El andamiaje teórico, básicamente, estuvo vinculado con poner un poco en tensión las tesis que celebran la aparición del espacio público como centro articulador de la vida urbana y aquellas que más bien lo definen como un espacio donde se expresan las desigualdades, donde las fuerzas privatizadoras tienden a crecer. Y a estas nociones le contrapusimos las ideas del efebre y deserto, fundamentalmente centradas en el problema de la apropiación y los usos del espacio público. Y esto lo contextualizamos específicamente durante el periodo afectado por la pandemia. El artículo, de algún modo, combina tres perspectivas, una que tiene que ver con la historia, otra que tiene que ver con la sociología y otra con la antropología del espacio público urbano en Rosario. Desde la historia hemos explorado el proceso de construcción de los espacios públicos, especialmente desde la planificación urbana, como lo que le efebre llamaba espacios concebidos. Desde la sociología nos interesó trabajar sobre las movilidades y analizar los usos de esos espacios a partir de la creación de circuitos para el fomento de sus recorridos y usos con objetivos saludables y sostenibles, configurándose una especie de mixtura entre espacios percibidos y espacios practicados y vividos, en el sentido en que lo plantea el efebre. Y finalmente, desde una perspectiva antropológica urbana, reconstruimos los sentidos que se atribuían a los espacios públicos y las modulaciones de sus movilidades antes y después de la emergencia sanitaria generada por la crisis de la pandemia del COVID-19. Los hallazgos básicamente tuvieron que ver con cómo la pandemia había reconstruido los circuitos y las frecuentaciones de los espacios públicos. Fundamentalmente, lo que pudimos comprobar es que en un principio hubo un proceso de interrupción y ralentización de las movilidades que estuvo dado por el aislamiento y el distanciamiento social, que tuvieron un efecto en un espacio público vaciado y, paulatinamente, esas condiciones, cuando se fueron flexibilizando esas condiciones de distanciamiento y aislamiento, pudieron retomarse algunas prácticas en los espacios públicos y esas prácticas, de algún modo, lo que pudimos ver es que reescribieron algunas apropiaciones de espacios públicos, sobre todo espacios públicos de proximidad y con cierta amplitud, como podía ser, por ejemplo, el Parque de la Independencia frente a los parques lineales de la costa, que eran los más frecuentados antes de la pandemia y también pudimos ver una reestructuración de ciertas movilidades para acercarse a esos espacios públicos que tenían mucho que ver con movilidades corporales movilidades no motorizadas y, fundamentalmente, que no apelaban al transporte público Asimismo, el artículo evidencia, digamos, estas metamorfosis de los espacios públicos y verdes de Rosario y cómo la crisis, digamos, reestructuró las movilidades reestructuró las copresencias y nos queda todavía por analizar hasta qué punto estas reformulaciones tuvieron un impacto que puede cifrarse como una especie de legado en términos más perdurables sobre las prácticas y los usos sociales del espacio público Por último, queríamos invitar a los lectores de la revista Ciudades, Estados y Políticas a que acompañen a este artículo con su lectura y poder así profundizar algunas de las líneas interpretativas los argumentos y las evidencias empíricas que hemos trabajado en este proyecto